Macabros hallazgos por Google Earth en Estados Unidos. No los dos por Google Earth, pero sí, uno sí. Un señor estaba chequeando unas propiedades en una zona de Florida, en West Palm Beach, en Wellington, y de repente, a través de Google Earth, detecta que lo que parece ser un auto en el fondo de un lago artificial. Creo que tenemos imágenes donde se ve. Bueno, estaba chequeando esa zona, estaba haciendo un relevamiento de propiedades, y de repente detecta lo que puede llegar a ser un auto hundido. Esto estaba en Google Earth, ahí lo vas viendo. Por una cuestión de mareas y lluvias, de repente esto salió a la vista, pero está ahí desde 2007, que es desde la fecha en que fue tomada la última imagen de Google Earth. Hace un aviso a la policía, la policía va a investigar, y el 28 de agosto rescatan este auto del fondo de este lago artificial. La autopsia se realizó, reconocieron el cuerpo que estaba dentro del vehículo, y se trata de un hombre que había desaparecido en 1997, así que pasaron más de 20 años. ¿Se sabía que estaba haciendo? ¿Me dijiste perdón? No, se sabía que el hombre se lo da por desaparecido después de que se despide, hace un llamado a su novia, se va de un bar. Todavía lo que no se pudo establecer es el motivo de la muerte. En principio se identificó a la persona. Se trata de un hombre de unos 40 años que se llama William Bolt, y se estableció efectivamente que se trata de la persona que había desaparecido en 1997. ¿Y el que estaba buscando el Google Earth? ¿Qué estaba buscando? Estaba haciendo un relevamiento de las propiedades, bueno, probablemente temas de agrimensura, o tal vez era alguno del Revenue Service, de la FIP norteamericana. No, me sorprende la fe que le tiene el tipo al FIP, porque yo veo una cosa ahí, digo, mira esto. No, pero se utiliza mucho el Google Earth para chequear construcciones, si se sumaron, si se hicieron modificaciones. Lo usa, claro, lo usa Arba, lo usa la FIP. Claro, bueno, esta persona estaba haciendo un relevamiento de propiedades y detecta esto desde 2007. Lo increíble es que hace pocos días salió otra noticia sobre un joven ya, mucho más joven... Porque esto lo que contás fue hoy. Esto fue hoy, salieron los resultados de la autopsia y la identificación positiva de qué se trata de este hombre, ¿no? Todavía tienen que seguir investigando, por supuesto, la causa de muerte. Pero otro caso, hace muy pocos días, y también se trataba de un auto, un joven que estaba paseando con su familia, dando un paseo en barco, detecta también lo que cree ser un auto en el fondo del lago. También dan aviso a la policía y él propone sumergirse con su GoPro. Ubicás esas cámaras que colocás, bueno, en algún lado la puse en la cabeza, no necesariamente hay. Se sumerge y en el momento en el que sumerge, también ve que hay un cadáver adentro del auto. En este caso era otra mujer desaparecida también desde hace 27 años. También un montón de tiempo. Se trataba de una mujer de 69 años, también se la identificó. Probablemente lo que asumen sí en este caso es que haya tenido un accidente de tránsito que la terminó llevando a caer en el lago. Pero eran casos que, bueno, este concepto que tiene la policía norteamericana, en el cold case, este caso que quedó cerrado pero irresuelto en realidad. Y, bueno, estas dos personas a través de la tecnología le dieron un cierre al caso o por lo menos la investigación se reabrió y las familias van a tener, por supuesto, idea de qué fue lo que sucedió con estas dos personas. Pero más de 30 años. Mirá vos.